Últimas noticias internacionales. Se forma la tormenta subtropical Teresa, mientras que el huracán Sam sigue ganando potencia. Ya les vamos a dar más detalles de esta noticia. Primero, amigos, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales, donde puedes mantenerte al día con el acontecer internacional sobre las noticias de última hora. Queremos invitarte a que te suscribas al canal y también a que te unas a nuestro canal de Telegram a través del número que aparece en pantalla. De esta manera podrás recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó sobre la formación al norte de las Islas Bermudas de la tormenta subtropical Teresa y además del fortalecimiento del huracán Sam, ambos en el Atlántico, aunque no representan hasta ahora ningún peligro en tierra. El Centro Nacional señaló que el centro de Teresa se encuentra a unos 245 kilómetros al norte de las Islas Bermudas y recientemente presentaba vientos máximos sostenidos cercanos a los 75 kilómetros por hora con algunas ráfagas más fuertes. Se prevé que la tormenta que se mueve hacia el noroeste a cerca de 22 kilómetros por hora, desacelere su desplazamiento y gire hacia el norte. Este centro, que tiene sede en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, prevé pocos cambios en la fuerza del sistema durante las próximas horas y su disipación en aproximadamente unos dos días. Por su parte, el huracán Sam continúa aumentando su potencia mientras disminuye su velocidad de traslación sin presentar tampoco ningún peligro por ahora para tierra. El centro de Sam se encontraba a 2.075 kilómetros al este sureste del norte de las Islas de Sotavento y presentaba vientos máximos sostenidos cercanos a los 140 kilómetros por hora con algunas ráfagas un poco más fuertes. El Centro Nacional de Huracanes pronosticaba una intensificación rápida durante los próximos días y además preveía que Sam pudiera convertirse en un huracán de categoría mayor. Esto es cercano a la categoría 3 o más de un total de 5 en la escala Zafir-Simpson. Cuando este centro dio esta información, Sam se movía hacia el oeste cerca de 19 kilómetros por hora y se esperaba que el desplazamiento continuara con una disminución en la velocidad de traslación y un movimiento hacia el oeste noroeste durante todo el fin de semana. Por fortuna, amigos, estos movimientos parece que no alcanzarán tierra, al menos no en las próximas horas. Sin embargo, los invitamos a estar atentos, pendientes de los reportes del clima, sobre todo de los reportes que dé el Centro Nacional de Huracanes, para estar alertas y considerar cualquier medida de precaución, de seguridad en caso de que las trayectorias de estos sistemas puedan cambiar. Bien, amigos, hasta acá este reporte informativo. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.